mal han comenzado las bolsas europeas este mes de marzo y eso que después de caer tanto como lo han hecho en febrero el ibex 35 se ha dejado un 6% en el acumulado del mes pasado cabía esperar un rebote sin embargo wall street se dejó ayer un 1% asia perdió un 1% esta madrugada y con esos antecedentes es muy difícil que las plazas del viejo continente reaccionen con subidas todo lo contrario han comenzado la jornada con caídas destacadas han ido aumentando sistemáticamente a lo largo de la mañana y a estas horas están prácticamente en mínimos de la jornada con caídas del 1,5% de media destacan los recortes superiores al 2% en el índice portugués las caídas del 1,5% en el dax alemán y en el ibex 35 estamos viendo retrocesos superiores al 1% con el selectivo demasiado cerca de los 9.700 puntos en torno a los 9.730 puntos por lo tanto el ibex 35 tocó en jornadas anteriores esos 9.900 puntos esa resistencia clave y parece que desde ahí ha hecho una figura técnica que le va a llevar hacia las caídas vamos a ver qué es lo que va ocurriendo a lo largo de este mes de marzo que viene cargadito de referencias que por supuesto van a constituir catalizadores importantes para todas las bolsas en cuanto a esta jornada concreta tenemos que hablar de caídas del 3% en ferrovial después de publicar sus resultados unos resultados que de uche van ha analizado con cautela ha hablado de unos resultados que no le acaban de convencer y además ha reiterado su recomendación de vender también estamos viendo recortes del 3% en acciona en el mercado continuo estamos viendo caídas muy destacadas en distintos valores especialmente destaca OHL con recortes superiores al 10% después de unas cuentas en las que la constructora ha reducido mucho las pérdidas han pasado de 14 millones a 12 millones pero lo cierto es que dicen los analistas que no hay un nivel de ingresos suficientes en el aire en el área de construcción son unas cuentas que no han gustado en absoluto ni al mercado ni a los expertos en el ámbito de datos macroeconómicos muchas referencias en esta jornada hay que destacar esos pmi manufactureros en europa el de la zona euro ha salido por encima de lo esperado la tasa de desempleo en la zona euro que ha quedado en el 8,6 por ciento según lo previsto referencias que sin embargo no han tenido especial impacto en las bolsas hoy se publica en eeuu el pc es una referencia importante que sigue la fed para ir tomando sus decisiones respecto a los tipos de interés un último apunte los futuros estadounidenses ahora mismo se están dejando en torno a un 0,6 por ciento vienen también caídas al otro lado del atlántico